La voz aquí, despierta, mi gente despierta, mira que amaneció, ya nos va a ir a estar tan, la humanidad se le dio. La voz aquí, despierta, mi gente despierta, mi gente despierta, mira que amaneció, ya nos va a ir a estar tan, la humanidad se le dio. La voz aquí, despierta, mi gente despierta, mi gente despierta, mira que amaneció, ya nos va a ir a estar tan, la humanidad se le dio.